Música Me da miedo cuando sales Sonriendo pa' la calle Porque todos pueden ver Los joyuelitos que te salen Música 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 Pienso en tu mirac, tu mirac, la va, una bala en el precio Pienso en tu mirada, tu mirada clava, una bala en el pecho Pienso en tu mirada, hey, hey Hey, 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 hey Pienso en tu mirada, hey, hey Hey, hey, hey Hey, hey, hey